Compañeras, compañeres, mi nombre es Bárbara y soy parte de la Asamblea de Mujeres del Bulumacu, una asamblea que trabaja ya hace más de un año en la ciudad de Temuco, la novena región del territorio chileno. Y nosotras hacemos este video para contar un poco la situación que está viviendo este país hace ya 21 días, en un contexto de una generalizada decepción de parte de quienes habitamos este país por una calidad de vida que es insuficiente, por la privatización de nuestros derechos, es algo que ya se ha venido manifestando hace algunos años, desde el año 2006-2011 con el movimiento estudiantil, luego el año 2013 con los movimientos de trabajador y trabajadora, luego en el año 2017 con el movimiento feminista que ya en el año 2018 se empieza a coordinar y articular a lo largo de todo el territorio. Sin embargo, en esta región en particular, en la región donde convivimos el pueblo mapuche con el pueblo mestizo chileno, es una situación que no es nueva. Nosotras hace mucho tiempo venimos denunciando, venimos acompañando también a la MIEN, a compañeras de las comunidades que son frecuentemente vulneradas en sus derechos, vulnerados los varones, vulnerados los niños y las niñas. Entonces, para nosotras esta es una situación...